Sírvame trago cantinero Que hoy no importa muy poco vivir Tengo su foto, el pañuelo Y aquel beso que me dio al partir Tengo su foto, el pañuelo Y aquel beso que me dio al partir Me dejaste solo Lastimada mi alma Cuando llegue el alba Lo he perdido todo Cuando llegue el alba Lo he perdido todo Donde estará disfrutando De otro amor sin medida Si parrón cantinero Hoy me mata la ira Si se acaba el dinero Te pagó con mi vida Si se acaba, se acaba el dinero Te pagó con mi vida Ay, qué dolor Qué dolor por su amor Ay, qué dolor Qué dolor por su amor Te pagó con mi vida Y tú, la luz Qué dolor por su amor Y tú, la luz Si, la luz Te pagó con mi vida Qué dolor por su amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!